Bueno, y funcionarios de la Casa Blanca estaban preocupados de que Donald Trump mostrara a periodistas información clasificada mientras era presidente. Así lo revela un libro que será publicado por Miles Taylor, uno de los principales asesores de la Secretaría de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. NBC News tuvo acceso exclusivo a un ejemplar del libro donde Taylor se refiere a un incidente ocurrido en octubre del 2018. En ese momento se habló de cómo Trump mostró a periodistas información clasificada sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi, el disidente periodista que fue asesinado en el consulado saudí en Turquía.